Hace un par de videos atrás hemos conocido la verdadera potencia que puede tener un móvil gamer en este año 2022 y la ventaja que tiene en frente a otros móviles con el mismo chip. Pero dejemos de lado la fuerza bruta para los emuladores que vimos en el video pasado y hoy veremos si estos móviles son capaces realmente de correr los juegos móviles más potentes del mercado actualmente. Porque se supone que pa' eso es, ¿no? Imagínense comprar un móvil gamer que corra mal los juegos móviles, sería muy raro la verdad. Para ello me ha llegado este Red Magic 7S Pro, una reedición con actualizaciones del anterior Red Magic 7 Pro y tengo la libertad para probarlo con todos los juegos móviles que yo quiera, así que veremos qué tal se puede hacer. Este móvil en sí me ha encantado en lo personal, no solamente a nivel de hardware sino que también a nivel de software que nos ayuda muchísimo a la gente especializada como un creador de contenido o un streamer de videojuegos móviles. Esta es la caja preciosa del Red Magic 7S Pro, se nota bastante el cuidado de la caja a la hora de abrirla debido a ese diseño gamer que tiene. Dentro nos podemos encontrar evidentemente el móvil, no vaya a no estar, ¿te imaginas? Y también tenemos todos sus manuales, una carcasa que es casi igual que la demás, solamente que con un toque negro transparente. Y finalmente su cargador que goza supuestamente de ser de los más poderosos del mercado. Más adelante lo vamos a testear. El móvil que tengo en mis manos es la versión obsidiana que está en la parte de atrás, que tiene como un efecto de cristal negro reluciente. Si quieren hacer la compra de este Red Magic 7S Pro, pueden hacerlo desde el link que les dejaré en la descripción de este video, ya que cuando suba este video públicamente, recién estarán lanzando los móviles de forma global. Y bueno, ves este video y si te convence, pues lo puedes revisar por ahí. Esta edición del Red Magic 7S Pro es la versión obsidiana como mencioné anteriormente, y entre sus características están las siguientes. Un procesador Snapdragon 8 Plus generación 1 que goza de un 30% más de potencia en CPU y GPU para cualquier proceso. Una refrigeración por ventilación 10.0 con nuevos materiales y una ventilación con potencia de más de 20.000 RPM. Tenemos entre 12 a 18 GB de memoria RAM LPDDR5 según la versión que escojas. Entre 256 y 512 GB de almacenamiento interno igualmente según la versión que escojas. Aquí dentro tendremos baterías duales de 5000 mAh con carga rápida de hasta 65 watts. Adicionalmente tenemos botones táctiles de 520 Hz de respuesta para los videojuegos móviles más competitivos. Un software que se ha actualizado y es muy amigable con los creadores de contenido y también han añadido hasta una nueva waifu, Mora. Y finalmente una de las cosas que más me gusta, un pantallón de 6,8 pulgadas con 120 Hz y una calidad Full HD Plus con la cámara escondida en la misma pantalla. En el momento que queramos jugar algún videojuego tendremos que deslizar este botón rojo y accederemos al modo gaming del móvil con un launcher especialmente bonito. Este launcher lo podremos personalizar, podremos cambiar el fondo de cada juego como yo lo tengo configurado. Podremos ver la información como el tiempo que hemos jugado al juego, cuánto pesa en total el juego y otras funciones como la calibración de la pantalla, la potencia que queremos ocupar para correr ese juego en sí, poder configurar los botones, etc, etc, etc. En todo momento durante las pruebas veremos una medición de los FPS y así veremos si realmente puede conseguir su punto máximo. Y obviamente no nos podemos olvidar de configurar nuestro RGB que sale en la parte de atrás para más FPS, regla de todo gamer. Comenzaremos desde uno de los que más estoy jugando este último mes que es el Wild Rift. Este es un MOBA y tenemos las configuraciones en el modo de color adaptable para los MOBA de móviles. El juego simplemente corre excelente, sin ningún tipo de queja, incluso en las peleas de equipo, que es cuando más se suele laguear el juego. Call of Duty Mobile no es un juego potente a día de hoy, pero la mayor calidad que se puede lograr con este juego es correrlo en el modo multijugador a 120 FPS. Simplemente una delicia. PUBG Mobile es otro reto y tendremos que correrlo en la calidad de juego Ultra HD. Los resultados son simplemente impresionantes. Es increíble que han pasado más de 4 años de este lanzamiento y aún sigue siendo el mejor de todos los móviles a nivel visual. Este juego, en mi opinión, es el que mejor se adapta a los controles del móvil. Asphalt 9 Legends es de los juegos gratis de carrera más poderosos. De hecho, en la mayoría de móviles viene por defecto a 30 FPS o a 60 en el mejor de los casos, pero en el modo rendimiento. Aquí lo hemos probado en su máxima calidad y los 60 FPS son notables. En mi opinión personal, ese plugin de la vibración 4D se nota un huevazo en este juego. La verdad es que tiene una experiencia exquisita con esa vibración. Apex Legends también otro Battle Royale con partidas más largas, ya que en este punto llevamos casi 2 horas de juego. Aún así, la batería y la temperatura del móvil siguen bastante bien y sin problemas. Este también es otro juego que se puede aprovechar al máximo con los controles táctiles del móvil. Esto lo comenté en el video pasado, pero lo volveré a decir. Si tú quieres saber qué tan poderoso es tu móvil, tú le instalas el Genshin Impact, te vienes a esta zona que está en la parte inferior del mapa donde hay un montonazo de efectos. Es que sí, hay efectos tuyos, de los enemigos, del entorno natural, te caen rayos a cada rato y aquí sí se nota el poder de tu móvil. Jugué aproximadamente 10 minutos en esta zona y se mantuvo bastante bien, aunque se notó un poco la diferencia de exigencia en este juego, ya que como repetí, es una zona demasiado exigente para cualquier móvil. Sin embargo, aquí pasó como si nada, de hecho jugué bastante más en otras zonas del juego, pero siguió sin ningún tipo de problema. Como mencioné al inicio de este video, este móvil es súper bueno para aquellos que son creadores de contenido, pero a partir de este móvil lo será aún más. Ahora en el software incluye a Red Magic Studio, que es un programita que instalamos en la PC desde su página oficial y podremos conectar tanto inalámbricamente como con un cable USB y podremos reflejar la pantalla del móvil en la PC. Existen muchísimos, diversos programas que hacen esto, pero son seleccionados con los dedos los que pueden transmitir a una velocidad casi exacta y que encima se reproduzca el sonido en tiempo real. Los que son creadores de contenidos pequeños o grandes ya lo saben de sobra, pero existen muchísimos programas de este estilo, pero la gran mayoría te limitan a apagar, o sea, te limitan la resolución, no se llega a escuchar el audio, te ponen marcas de agua y la verdad, se convierte en un infierno más que en un beneficio. Sin embargo aquí tienes todas las características solamente teniendo el móvil. Un ejemplo de cómo ayuda esto es, por ejemplo, conectarlo fácilmente a un OBS, por ejemplo, para hacer streaming y poder ofrecer una calidad máxima. A eso le sumas que maneja bien las temperaturas y su potencia lo hace el móvil perfecto para un creador de contenido de videojuegos móviles. En el modo gaming que hablamos anteriormente en la prueba de videojuegos, también podemos configurar una grabación de pantalla que va excelente en los videos. De hecho, el 90% de los videos que he subido en este 2022 están grabados en un Red Magic. A mí me gusta muchísimo que la calidad del video se vea bien y con este móvil me da esa facilidad. El software en sí ha mejorado considerablemente. Anteriormente habían algunos problemas de traducción típicas de un móvil gamer que le faltaban algunas ediciones, pero en esta versión creo que han alcanzado un pico bastante considerable en ese aspecto, con funciones que son interesantes para un móvil gamer. En el caso de que hablemos de sus cámaras, pues no es su mejor faceta ya que es un móvil dedicado al gaming y su cámara frontal está escondida en su pantalla. Sin embargo, por aquí estarán viendo algunas fotos de mi setup, también algunas fotos de mi gato, utilizando la cámara del Red Magic 7S Pro, que como pueden ver es bastante aceptable. Y bueno gente, muchísimas gracias por llegar a este punto, espero que les haya gustado el video. Recuerden que si les convence a este Red Magic 7S Pro, abajo en la descripción tendrán un link para que vayan a su página oficial y puedan comprarlo. Eso ha sido todo gente, suscríbanse a este canal, déjense su buen like y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!